Mi nombre es Diego Soria, presidente de la filial Florida de Cruz Roja Uruguaya. Agradecerle al grupo Tenfield que fue el que nos hizo acercar esta donación, al igual que al resto del país. Estamos llegando una vez más a la población de contexto crítico. Hemos hecho un relevamiento con todos los voluntarios. En esta primera partida vamos a entregar unas 300 canastas y a partir de la semana que viene vamos a abrir un nuevo llamado que pensamos llegar a las 1000 canastas solo acá en Florida. Recordarle a la población que siga con las medidas de higiene y de seguridad, que de la pandemia esta salimos entre todos. El agradecimiento nuevamente a los voluntarios nuevos y a todo el grupo humano que nos está dando una mano.